Hola, muy buenos días. Mi nombre es Telgadis y bienvenido a un nuevo vídeo de Zona Liberty. Hoy os voy a hablar de los servidores. Amazon ha puesto una noticia hace unos días hablando de las diferentes formas que va a haber de transferencia de servidores y sobre todo lo más importante la diferencia entre los servidores de acceso anticipado y los servidores de full release, de lanzamiento completo. Es muy importante conocer la diferencia porque las transferencias de servidores no se van a poder hacer bilateralmente al principio. Lo explico a continuación. Aquí tenemos la diferencia entre los servidores de acceso anticipado y lanzamiento completo. Los de acceso anticipado son los que han comprado un pack para poder tener los cinco días de acceso anticipado y por lo tanto podrán entrar el 26 de septiembre a las 7 de la tarde en horario centroeuropeo y los que no hayan pagado ningún pack podrán entrar el día 1 de octubre a las 7 de la tarde con horario centroeuropeo. Los del 26 entrarán en servidores de acceso anticipado y los del día 1 en del de lanzamiento completo. Muy obvio pero lo importante de esto es que Amazon va a permitir muchas transferencias de servidores entre el lanzamiento del día 26 y el día 17 de octubre. Son dos fechas importantes porque durante ese periodo Amazon ha dicho que va a dar dos tickets gratuitos por día para transferencia de servidores. ¿Qué significa esto? que puedes transferirte todas las veces que quieras entre un servidor y otro durante esos días. Aquí lo tenemos hasta dos tickets de servidor gratis por día. Esto significa que tú puedes transferirte a un servidor, probarlo o irte con tu grupo de amigos allí, jugar y después volver. ¿Por qué es importante esto? Por las colas. Se sabe y es más que obvio porque todos los anteriores releases de BMMOs anteriormente ha pasado y este pasará igual, ya lo ha dicho también Amazon que por los límites de población los servidores van a tener colas. Lo tenemos aquí. No todos los servidores por supuesto. En la lista de servidores como podéis ver, si vamos por ejemplo al de Europa que es el que me interesa a mí, vemos que tenemos una cantidad bastante grande de servidores. Tenemos tres, seis, ocho servidores para Europa. Por lo tanto, con esas transferencias de servidores lo que quieren evitar es que se agnomere la gente en un mismo servidor. Sé que la comunidad española va a ir a Ember. Bueno, gran parte de la comunidad española, no toda la comunidad española, va a ir a Ember. Entonces, si por algún casual un streamer grande o un gran clan Zerg o algo por el estilo va al mismo servidor, es posible que ese servidor acabe colapsado y haya colas muy largas el día del lanzamiento. Por lo tanto, tú tienes la posibilidad de transferirte a otro servidor y seguir jugando allí y luego otro día volver a ese servidor. ¿Qué ocurre? Que van a haber bloqueos de creación de personaje y de transferencia en los servidores. Allá lo han avisado, que un servidor que esté muy colapsado, hasta que pase cierto tiempo y se balanceen esas poblaciones de servidores, va a haber bloqueos de creación de personaje y de transferencia. Así que nada te asegura que si tú te transfieres de un servidor a otro, después puedas volver al anterior, si ese servidor estaba muy colapsado o tenía muchas colas. También van a bloquear la creación de personajes. Esto puede pasar que si todo el mundo intenta entrar en el mismo servidor al principio, por ejemplo, se dice que el servidor Cazar, Cazar era el servidor predilecto de la comunidad tanto inglesa como española. Algunos eran Cazar, otros eran Solar. La comunidad que no era coreana se iba al servidor de Cazar de Corea. Por lo tanto, se cree que Cazar, por ejemplo, va a ser uno de los servidores más poblados. En ese servidor seguramente haya colas desde el minuto uno. Así que van a bloquear ahí la creación de personajes y tendrás que ir a otro sitio. Lo más importante que quiero destacar de todo esto es que tener en cuenta que si tú tienes parte de tu clan o parte de tu grupo de amigos van a empezar en el servidor de acceso anticipado, cuando salga el día uno, tú empezarás en un servidor de lanzamiento completo. Entonces, si tú empiezas el lanzamiento completo, tus amigos no van a poder transferirse del acceso anticipado al lanzamiento completo. Solo se va a poder hacer en el caso contrario. Si hay hueco en su servidor, que esa es otra de las cosas, tú podrás poder crearte tu personaje en el servidor de acceso anticipado el día uno. Siempre y cuando haya hueco y siempre y cuando no hayan bloqueado la creación de personajes. Todo esto se va a llevar a cabo hasta el día 17 de octubre. El 17 de octubre, Amazon dejará de regalar los transferencias del servidor y pasarán a ser de pago. Y seguramente en ese momento será cuando desbloqueen la habilidad de la gente de acceso anticipado de ir a los servidores de lanzamiento completo. Porque ahí, tanto unos como otros llevarán como mínimo 16 días y como máximo 20 días, 21, jugando al juego. Entonces, la diferencia de nivel y de equipamiento ya no será tan grande como el día 1 de octubre, en el que los de lanzamiento anticipado van a tener personajes nivel 50, con bastante equipamiento de dungeon y demás. Entonces, para evitar desbalanceos en el PvP han hecho ese bloqueo. Así que, resumen rápido para que os queden los conceptos claros el día de la salida. Si tú empiezas en un servidor de acceso anticipado, cuando salga el juego el día 1, el lanzamiento completo, no vas a poder transferirte a los servidores de lanzamiento completo. Eso es la primera parte y muy importante. Segunda parte, van a regalar dos tickets de cambio de servidor al día hasta el 17 de octubre y las transferencias de servidor van a ser gratuitas. El día 17 de octubre, esas transferencias gratuitas se cancelarán y pasarán a ser todas de pago. Y lo más importante es que tú puedes transferirte todo lo que quieras, salvo si en ese servidor han bloqueado la creación de personajes y no puede entrar nadie más. Entonces, si tú te vas a otro servidor y quieres volver a ese, no vas a poder. Espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Este vídeo lo hago porque ayer en el stream muchísima gente me preguntó sobre eso porque tenían bastantes dudas de hacia dónde puedo hacer la transferencia de personajes, voy a poder jugar con mis amigos si ellos son de acceso anticipado y yo voy a jugar de forma gratuita el día 1. Todos tenemos esas dudas porque, al fin y al cabo, este es un juego de comunidad, es un MMO y todos queremos jugar con nuestros compañeros. Así que, tenedlo en cuenta que va a haber una diferenciación de servidores pero va a haber dos cambios de servidor al día. Eso va a generar una movilidad terrible. Terrible en el buen sentido de la palabra, vamos. Yo creo que va a ser una gran libertad de movimiento lo que va a generar que las colas sean mucho menores porque yo si no quiero hacerme 12 horas de cola porque en otros releases de MMO ha pasado me voy a crear un personaje en otro lado y luego ya veré, como tengo hasta el día 17 de octubre para hacer las transferencias ya veré a cuál voy después en cuál está la comunidad que más me interesa en qué servidor hay mejor rollo o en qué servidor está el clan al que yo quiero pertenecer. Así que espero que os haya ayudado un saludo y nos vemos en Zona Liberty. Y un último recordatorio acordaos de que hago stream en Twitch tengo los links aquí de abajo y tengo un canal secundario de YouTube en el que subo los streams de Twitch para que le echéis un vistazo ahí hay un montón de contenido lo que pasa que está mucho menos organizado obviamente que los vídeos de YouTube pero yo creo que son bastante instructivos hay un leveo de personaje desde el 1 hasta el 50 en el servidor coreano y podéis ver cómo es la progresión de personaje y aparte contesto muchísimas dudas de la gente que pasa por el chat y demás así que si queréis verme en directo ya sabéis, tenemos todos los enlaces ahí debajo. ¡Gracias!